Las preguntas son muchas para la población e incluso para la Policía Nacional, de cómo, cuándo y de qué forma llegó a parar un cráneo humano a la ribera del río Estelí en el barrio La Comuna. Posiblemente estuvo por varios días entre medio de un arbusto de espinas, pero un habitante pasó por ese lugar y observó algo extraño. Decidió averiguar por su propia cuenta y al percatarse de lo que era, dio aviso a las autoridades. En el cráneo se pudo apreciar que tiene un poco de cabellera, eso indica que quizás la persona no tiene mucho tiempo de haber fallecido. No era un animal porque eso se lo comen rápido los subpilotos, como que pongan más luminaria, yo no sé, más patrullada. Un equipo de especialistas en investigaciones criminales llegaron al sitio junto con la médico forense para realizar las investigaciones y serán ellos quienes determinen de qué sexo era el difunto y si hubo mano criminal en su deceso. Cerca del lugar está ubicado el Cementerio Público Municipal San Francisco de Asís, por lo que existe una hipótesis que algún animal carroñero extrajera los restos de una tumba. En Estelí con cámara de Kenneth Lazo, Jairo Leiva, Crónica TN8.